Pasa la hooka si no le guada con Elsa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba E.J. Scooby-Doo-Ba-Ba Scooby-Doo-Ba Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Que las cosas suenan Ra, 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 ra Scooby doo, pa, pa Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame el 90 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 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te va a ver con problemas Y el pum, 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 pum El nuevo líder Scooby-Doo, pa, pa 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 Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum